Música Quisiera ser como tú, que no siente las ganas Quisiera ser como tú, sin sangre en la vida Música Música Que todo el mundo se lo siente, que todo el mundo se ha enviado Música Pero la buena suerte no es para mí Porque con toda el alma me enamoré Música Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Música Porque aunque tú lo quieras, yo sigo siendo mi orgullo Música Música Y que no vayan solo a comer Música 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 Y andar buscando el amor con una hipotona A ser feliz a la gente con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero una buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me da poder Tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tú